Lía Piñeiro Barbosa, investigadora de la Facultad de Educación de Crateus de la Universidad Estatal de Ceará en Brasil, centro miembro de CLACSO e integrante del Comité Directivo de CLACSO por la Región Bolivia, Brasil y Perú, está con nosotros y le damos nuevamente la bienvenida. Lía, bienvenida nuevamente, un placer tenerte aquí en el Info CLACSO. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes, gusto verte. Lía, ahí tenemos algunas dificultades técnicas. Ahora te escuchamos un poquito mejor. Me parece que ahí se va a ir estabilizando un poquitito. Se cortaba un poquitito al inicio de la charla, pero creo que te vamos a escuchar muy bien. Así que voy con la primera pregunta y si vemos que hay alguna dificultad, vamos a pedir la famosa apagar la cámara y vamos a hacer estilo radio, que a veces si hay algún problema de señal, eso facilita un poco la conectividad. Lía, ¿cuál es tu balance a 50 días del inicio del gobierno de Lula da Silva? Digo, en el marco de lo que fue ese 8 de enero catastrófico que generó una enorme preocupación, pero también entendiendo que hay un nivel de dinamismo y de nuevas medidas puestas en marcha, con un elenco de ministras y ministros realmente muy, pero muy potente y diverso. Entonces, ¿cuál es tu primer análisis? Después nos adentraremos en ese 8 de enero, pero ¿cuál es tu primer análisis a 50 días del inicio del gobierno de Lula? Bueno, espero que ustedes me escuchen bien. Quisiera nuevamente saludar a todas y todos. Un saludo también especial a Gustavo, también a Karina y a Nicolás, que estuvieron un poquito antes de mí. Hacer un balance de 50 años del gobierno de Lula nos hace también pensar cómo la situación política de Brasil estaba tan grave desde el golpe político del 2016 y lo que ha significado dentro de esos primeros 50 días un proceso de reconstrucción de la institucionalidad pública del Estado brasileño, pero también un proceso de reconstrucción de los valores que sostiene la democracia o una concepción de democracia que en Brasil, si bien yo escuchaba el compañero Nicolás Leach que hizo el comentario que tenemos una democracia un poco más consolidada, en realidad Brasil hace ese ejercicio a poco más de tres décadas y un ejercicio que nos ha retado como izquierdas en Brasil a no solo pensar un proyecto democrático, una concepción de proyecto democrático, sino también los valores que van a estar por detrás de este proyecto. Yo diría que en estos 50 primeros días del gobierno de Lula tenemos por lo menos cuatro importantes puntos. Lo primero, como decía, la reconstrucción de la institucionalidad, tanto con la retomada de los 37 ministerios, incluso dentro de estos ministerios, recomponiendo ministerios que habían sido extinguidos durante el golpe y creando como el Ministerio del Transporte, el Ministerio del Desarrollo Agrario o el Ministerio del Desarrollo Social y también creando nuevos ministerios como el caso del Ministerio de los Pueblos Indígenas y trabajando también con una composición ministerial que claramente trae dentro de su composición importantes lideranzas como el caso de Sonia Guajajara, que es una importante lideresa indígena como ministra de los Pueblos Indígenas y también el ministro de los Derechos Humanos, Silvia Aumeida, como siendo también una persona clave, al lado también de la ministra Arniele Franco, que es hermana de Marielle Franco, que fue asesinada durante este intersticio también del golpe y del ascenso del fascismo y de la extrema derecha, que demarcan ahí esta concepción de lo democrático que se busca construir dentro de este nuevo periodo. La segunda cosa que yo quisiera destacar también es todo el proceso de revogación de decretos que fueron realizados durante el gobierno de Bolsonaro y que fueron decretos que también iban de camino con todo este proceso de profundización de la violencia e incluso de preparación de las personas que llevaron a cabo actos antidemocráticos, como por ejemplo revogar todo este decreto de liberación de las armas y empezar un proceso de control. Porque para los que no saben, este decreto permitía que un atirador pudiera tener hasta 30 armas. Entonces era claramente un proceso de armamento también de estos sectores. Y también revogar decretos de privatización de siete empresas estatales, de retomar también programas fundamentales para que Brasil pueda salir de la extrema pobreza y de la misera, porque volvimos al mapa. Entonces, volver con el beca familia, volver también con un enfoque de programas sociales, avanzar también la valoración de la ciencia. Hace una semana, el ministro de Educación anunció el aumento, también el presidente Lula anunció el aumento de las becas de investigación, tanto en la licenciatura para jóvenes estudiantes que están en el proceso de formación inicial en la ciencia, como también en el ámbito del posgrado, con las becas de doctorado, las becas de maestría. Entonces, estamos en un proceso de retomar el eje de lo que es una concepción de democracia, claro, con muchos desafíos. Y pensando también dentro de este balance, cómo estaba la situación de Brasil, de lo grave en términos de la pérdida de su institucionalidad interna y también del propio incremento de los mecanismos de violencia en las manos también de sectores extremistas. Eso para darte un panorama inicial y general que podemos profundizar a lo largo de nuestra conversación. Elía, en este marco general, evidentemente hay dos grandes momentos, el de la asunción de Lula a la Silva y ese 8 de enero nefasto en el que amanecemos con esa imagen que tanto nos recuerda a la mecánica que se dio en los Estados Unidos con el intento de asalto al Capitolio, con tantas características de similitud, mientras un Bolsonaro en Estados Unidos, en el mismo territorio que Donald Trump, con la asesoría de Steve Bannon en esto. Digo, ¿cuál es tu análisis de ese 8 de enero nefasto? Bueno, el caso del 8 de enero, si bien fue algo que nos tomó de sorpresa por el hecho de que esperábamos un acto semejante el 1 de enero, porque las amenazas iban de encuentro al 1 de enero, que fue la fecha de posesión y por eso también hubo todo un esquema incluso de protección del presidente y todo un proceso también de idas a Brasilia de diferentes caravanas de movimientos para también salvaguardar también ese momento de retomada de la democracia. El 8 de enero nos tomó de sorpresa, pero una sorpresa que en realidad cuando analizamos hoy no debería de haberlo sido. Yo pienso que todavía estamos subestimando y subestimando desde el 2013, desde el 2016 cuando hubo el impeachment, desde que hubo la prisión del presidente Lula, hay todavía una cierta subestimación de las izquierdas de la capacidad de organización, movilización y acción concreta de la extrema derecha. Cuando evaluamos quiénes son los grupos que componen estos bolsonaristas radicales que ocuparon Brasil el 8 de enero, vamos a ver que ellos también han sido financiados y están también por atrás de grupos que están vinculados incluso a facciones neonazistas y fascistas. Teníamos aquí algunas investigadoras y la profesora Adriana Díaz que falleció lamentablemente hace poco y compuña también la equipe de transición del gobierno Lula, ha hecho un trabajo de levantamiento de los grupos neonazistas y neofascistas en Brasil y ha analizado el incremento. De hecho, evidenciado que hubo un incremento en todo el país, mayoritariamente en el sur y sureste, pero expandiéndose. Y todo lo que significaron también los actos de campamiento adelante de las sedes del ejército en el momento posterior de la primera vuelta de la elección. En realidad, estos sectores más radicales del bolsonarismo, pero yo diría que ya partiendo del propio Bolsonaro y de todos los grupos que componen su electorado, ya venían en un proceso de amenaza a la democracia en el momento que decían que no iban a aceptar las elecciones, que exigían una auditoría de la urna electrónica y luego de la primera vuelta cuando estuvieran ahí exigiendo la intervención del Estado, perdón, la intervención militar y la acción de las Fuerzas Armadas. Una otra cosa también que es visible durante el 8 de enero es la inoperancia de las Fuerzas Militares que no impidieran el proceso de invasión, lo que también demuestra una cierta implicación de las Fuerzas Armadas y los sectores militares dentro de los actos antidemocráticos, algo que es una suposición que está siendo investigada pero que considerando que Brasil salió de la dictadura militar en mediados de la década de los 80 y que nunca ha habido de hecho un juicio dentro del Estado brasileño como ocurrió, por ejemplo, en Argentina, de hecho, haber una punición de lo que representó la dictadura militar sino que todo lo contrario, los militares se mantuvieron como una clase, un seguimiento social, político, relativamente autónomo y eso también se puede percibir en la misma relación del presidente Lula con el Ejército, con las Fuerzas Armadas, el día de la POS se veía la tensión e incluso en los actos cuando ya el ministro Alexandre de Moraes empezó con el proceso también de averiguar y punir los responsables conjuntamente también con la acción del presidente como empezar también a despedir determinados coroneles que estaban a cargo ahí de la agencia del puesto de seguridad institucional o dispensar alrededor de 70 militares que habían sido nombrados por Bolsonaro y entonces estos 50 primeros días son momentos también de un reacomono porque tanto los ministerios como las secretarías vinculadas a los ministerios estaban en manos de los militares y como retomar este proceso dentro de un gobierno civil tomar retomar la gestión de un proceso democrático también con un enfoque civil y democrático popular ¿no? En ese sentido Lía tú has comentado en el primer análisis que hiciste de los 50 días de gobierno de Lula has comentado ya algunos cambios bien concretos que empiezan a visibilizarse pero en esta segunda respuesta que nos das obviamente empezamos a hablar de algunas de esas dificultades digo con un 8 de enero complejo entonces la pregunta que me surge ahí es ¿cuáles son los márgenes de acción reales que tiene el gobierno de Lula en estos lo que ves en estos 50 días ¿no? Evidentemente sabemos que las realidades son muy dinámicas pero ¿cuáles son los márgenes de acción que tú interpretas que tiene el gobierno de Lula realmente sabiendo que tiene una porción de la población que va a tratar de boicotear de que nunca va a haber algo positivo en el marco más allá de lo que hagan digo entonces ¿cuáles son los márgenes de acción reales que tiene este gobierno? Bueno el desafío principal dentro de este tercer mandato de Lula es la polarización política en el país entonces el resultado electoral ya está muy claro que el país está dividido en dos y será el desafío también para el presidente como convencer esta fracción también de los ciudadanos y ciudadanas brasileños que votaron por el bolsonarismo y que también son personas una parte de estas personas son trabajadores trabajadoras desempleados personas que también han sido afectadas por todo el impacto del capital pero ¿cómo convencer también esos sectores que la salida por la extrema derecha no es la mejor salida no en términos de búsquedas de mejores condiciones de vida pienso que eso va a ser un desafío concreto para lidiar con el brasileño la brasileña del cotidiano ¿no? como de hecho construir un programa de gobierno que ellos se sientan incluidos y que ellos sientan que hay sí algo de compromiso también con la mejoría de sus situaciones de vida pero en términos estratégicos yo pienso que primero hay que dar una respuesta a este 8 de marzo claro hay personas que están en la cárcel hay procesos de investigación que están en sigilo pero es importante y ha habido también una presión de los movimientos sociales de intelectuales de también determinados partidos de izquierda de que no haya amnistía que de hecho haya un proceso serio para frenar estos actos antidemocráticos porque si no hay una respuesta eso va a seguir continuando y puede llegar a una situación de inestabilidad que no se puede siquiera garantizar una gobernabilidad y un otro proceso también estratégico y yo pienso que eso fue algo positivo desde cuando logró ganar la elección fue la solidaridad también que Brasil recibió de otros países en el reconocimiento del proceso electoral y ese proceso también de que Lula está otra vez poniendo Brasil en el escenario internacional con las relaciones internacionales tanto volviendo a CELAC porque había salido en los últimos dos años del CELAC como también tratando de hacer algunas reuniones estratégicas como lo hizo con Argentina claro con el desafío de hacer reuniones y posicionarse frente a Estados Unidos tratando de garantizar una soberanía eso es un desafío y de la posición que Brasil va a tomar también dentro de la región que va a ser importante dentro del escenario más amplio porque lo que está pasando en Brasil no es un caso aislado es algo que está sucediendo en otros países de América Latina mejor dicho de todas las Américas porque el caso de Estados Unidos es muy similar al caso brasileño como que muchos paralelos pero que uno ve también en el contexto europeo de África y de Asia Asia también con procesos muy similares de golpes políticos y actos también de la extrema derecha entonces no es un caso aislado entonces no se puede avanzar en la defensa de la democracia y un proceso también de articulación de los sectores populares de forma aislada hay que construir una estrategia también como región y también internacional para pensar también los caminos de enfrentamiento del fascismo con muchos desafíos porque este frente amplio contra el fascismo en el gobierno de Lula tiene fracciones de la izquierda fracciones de la derecha entonces es muy complejo el escenario para lidiar también con las disputas políticas internas que también van a ir tensionando los límites como tú me preguntabas los márgenes de negociación muchos márgenes de negociación de convergencias de intereses de conciliación de intereses de clases distintas y pienso que eso es digamos el desafío para este tercer mandato del presidente Lula En este camino y de los desafíos tú hablabas de integración regional de la necesidad de juzgamiento a los delitos contra la democracia hoy en Brasil porque desde la asunción desde antes de la asunción desde las elecciones en adelante tenemos campamentos gigantescos pidiendo frente a los destacamentos militares algo así como la la convocatoria un golpe de estado había había sectores que estaban ahí apostados a partir del 8 después de las lógicas después de las detenciones digo cómo cómo es la vida cotidiana en un Brasil muy diverso muy amplio gigantesco Brasil pero digo en las principales ciudades de Brasil digo hay discusiones sobre lo sucedido qué pasó con esa lógica de grieta los sectores en contra del gobierno de Lula siguieron manifestándose en las calles se paralizó después de de la brutalidad del 8 de enero de este impacto contra contra los establecimientos de la democracia se logró frenar eso cómo cómo es la cotidiana cómo es la calle al de hoy en Brasil bueno el proceso de desocupación de los campamientos bolsonaristas todavía tardó todo el mes de enero no fue algo de inmediato y hubo mucha resistencia incluso del propio ejército y de los sectores militares de expulsar los bolsonaristas de ahí y retomar el espacio público entonces tanto el ministro de justicia como el mismo presidente y el ministro Alexandre de Moraes tuvieron que poner la mano dura incisiva que era algo anticonstitucional en contra de la seguridad pública pero veías ahí algunas cumplicidades hoy no hay campamentos digamos adelante de las sedes del ejército y digamos acabamos de salir del carnaval hay que decir que Brasil es un país que celebra su carnaval es la mayor fiesta nacional y después de dos años de pandemia como que esta última semana la sensación que una tenía era la amplia fiesta popular nacional sin embargo claro que los sectores populares los movimientos organizados sectores de la sociedad civil organizada están en el proceso obviamente de reunirse de debatir de hacer el análisis de conjuntura y pensar qué estrategias para mantener la gobernabilidad de este gobierno una estrategia que ha sido pensada antes fue la propia elección de diputadas y diputados que son provenientes de movimientos sociales para fortalecer también a lo interno del congreso nacional con la presencia también más ampliada de diputados de base popular pero son 50 días y como digo todavía la cosa está en el proceso de articulación yo diría que en las calles siento que está un poco más tranquilo pero claro yo estoy en el noreste de Brasil que fue la región donde los votos hacia el PT fueron ampliamente mayoritarios pero sabemos que hay un clima de tensión también en las regiones de Brasil donde el bolsonarismo es mayoritario como el caso de la región sureste y sur de Brasil y que claro esta tensión en la cotidianidad se hace presente y que todavía hay este proceso de cuestionar la validez de la democracia vemos todavía carros con los adhesivos de Bolsonaro con Bolsonaro presidente vemos el uso de la bandera para los que han acompañado la discusión en el contexto político de Brasil la bandera ha sido usurpada también con estos valores antidemocráticos y ha sido también disputada por los movimientos pero tener una bandera de Brasil en una ventana es indicio de que ahí vive un bolsonarista entonces la cosa no será fácil o sea está polarizado no tenemos digamos este conflicto abierto digamos que pueda tensionar las cosas en la calle pero después de lo que pasó en 8 de enero podemos esperar también que puedan emergir nuevos actos yo pienso que no se puede desconsiderar esta posibilidad que si no hay una tomada de un proceso de punición estos actos van a regresar entonces todo está iniciando 50 días como digo son muchas cosas que se sucedieron cosas positivas cosas negativas procesos que todavía no están claros están en disputa pero que ya va a dar el tono de lo que acontecerá en los cuatro años del gobierno que hay que tener un proyecto popular hay que dar espacio para que los sectores populares puedan también participar y convocar otros sectores populares ¿no? Lía por último en relación a todo este proceso ¿cómo estás viendo el funcionamiento de los medios de comunicación frente a esto? ¿cómo reaccionaron los medios de comunicación ese 8 de de enero en defensa de la democracia entendieron dónde ponerse o corporativamente fueron a veces a los peores lugares donde van los medios de comunicación sobre todo los medios de comunicación más relacionados con el establishment bueno en Brasil lamentablemente hemos perdido mucho lo que sería un sistema de comunicación público en realidad la TV abierta en Brasil también está en control de dos grandes grupos o tres grandes grupos entre ellos el grupo Globo que es hegemónico en Brasil y Globo durante el golpe del 2016 desde el 2013 ha sido una emisora que ha contribuido significativamente para el ascenso de la extrema derecha y la Record que es también un grupo vinculado también al sector evangélico y bolsonarista con la elección de Bolsonaro digamos que Globo fue cambiando un poco el tono porque vieran el error que cometieran y no que fueran que trataran de ser una emisora pro PT pro Lula y Dilma pero sí una emisora que empezó a atacar más a Bolsonaro y ha sido digamos en el canal abierto de las emisoras que ha tratado dentro de sus telejornales sus noticieros de hablar claramente de actos terroristas actos antidemocráticos etcétera eso de una forma o de otra tiene una incidencia en la opinión pública porque es la emisora vista por la mayoría de la gente común y corriente después de una jornada de trabajo y la otra emisora como que ha tratado sí de poner una visión que no está de acuerdo con el acto pero medio salvaguardar la imagen de Bolsonaro de casi un intento también discursivo televisivo de desvincular como si él no tuviera nada que ver con estos actos y por lo tanto una cosa no tiene relación con la otra pero tenemos radios hay radios que son muy bolsonaristas entonces por los medios de radio siguen también los ataques a la democracia e incitando también el no reconocimiento de las elecciones tratando también de asociar el gobierno del PT a un gobierno autoritario eso eso sigue entonces los medios de comunicación hay los que son abiertamente bolsonaristas los otros que intentan mantener de forma muy discreta tal vez un tono en defensa de la democracia pero salvaguardando la postura de Bolsonaro y sus hijos o de todos los que representan los partidos de extrema derecha y aquellas que intentan también crear un discurso democrático pero no sabemos hasta cuándo porque también participaron activamente en la gestión de la inestabilidad política que culminó en el golpe en el 2016 y por otro lado claro los movimientos también van movilizando otras plataformas tenemos también noticieros más de plataformas que están vinculadas a los movimientos sociales y que tratan también por las páginas de Instagram por las páginas de Facebook otras redes noticias que combatan fake news y crear también canales de comunicación más popular con sus bases pero también con la sociedad de una forma general Lía agradecerte enormemente la preocupación fue enorme en este enero digo a ver fue de satisfacción viendo la asunción de Lula y viendo los cambios y la salida de un Bolsonaro que generó restricciones que generó un retroceso a lo peor de las historias de nuestros países en Latinoamérica y una preocupación enorme después frente a lo sucedido el 8 de enero obviamente Brasil se ha transformado uno de los ejes de visión de lo que se sucede en nuestra América porque de lo que hace Brasil también tiene mucho que ver con la integración regional con los movimientos que se dan a nivel internacional y aparte con lo que implica Brasil como líder económico también en la región así que agradecidos por estos comentarios por este análisis por la profundidad de poder conocer con un poco más de detalle lo que está sucediendo ahí y como hablábamos hace un ratito con Nicolás obviamente no será el último de los encuentros sino el primero de muchos para este 2023 así que el agradecimiento enorme por el encuentro Lía yo que agradezco una vez más estar quisiera solo Gustavo dame menos de un minuto que algo que no mencioné y me parece fundamental es pensar la cuestión amazónica y lo que pasó con los de Anomami al borde del genocidio no quisiera terminar el programa sin poner esta cuestión y cuando tú tienes una situación como del pueblo de Anomami al borde del genocidio uno se queda pensando si no hubiéramos ganado esta elección si hubiera ganado el proyecto fascista ¿qué iría a pasar en estos próximos cuatro años? Entonces estamos en un momento que la Amazonía es central también dentro de esta agenda de los movimientos y las luchas populares y los desafíos también de poner en una agenda del gobierno articulada también con la región y el desafío también de enfrentar este carácter también genocida del fascismo que no es algo como digo que está sucediendo solo en Brasil sino que está también pasando en otros países entonces quisiera también dejar este registro también en mi participación y una vez más agradecer el espacio y siempre estoy aquí cuando quiero también profundizar cambiar su contexto Brasil Lía muchísimas pero muchísimas gracias clarísimo y fundamental el tener en cuenta también el tema de los Yanomamis en Brasil con una situación catastrófica hubo declaraciones de Lula y muy fuertes el pasado enero donde habló de una situación donde fue una declaratoria parte del estado de emergencia sanitaria de la tierra indígena de los Yanomamis así que gracias por traer también ese punto focal que es muy importante y que tiene que ver con como las políticas de Bolsonaro también fueron de destrucción masiva en muchos ámbitos también para las comunidades originarias Lía muchísimas gracias por este encuentro un placer como siempre gracias